¡Aaah! Homero, piénsalo bien. De todas las personas que conoces, ¿quién podría tener razones para liquidarte? Mmm, bien, está el señor Burnton, y el cordo, el emperador del Japón, el expresidente Bush... ...el difunto Frank Grimes... ...la PBS, Stephen Hawking, la cortita Kiki Chick... ...y el estado de Florida. ¿Cómo alguien común y corriente puede tener tantos enemigos? Soy una persona normal que bebe... ¡Aaah!